Me asumí porque en realidad las conocí a las chicas hace muchos años cuando yo tuve una situación que pasaba mucho tiempo internada con mi niño y bueno, ahí era como que me quedó la inquietud de hacer algo, de volver algo que yo recibí, un poquito de tiempo, un poquito de amor, que fue lo que yo recibí y bueno, y el apoyo de la Dama Rosada en ese instante fue muy importante para mí. Y cuando las encontré, las encontré en la rural, que estaban haciendo ahí un evento igual ellas, entonces me acerqué y pregunté qué tenía que hacer para poder ser parte de la Dama Rosada, si había que hacer un curso o algo, y no, me dijeron que tiempo de calidad y amor. Y ellas llegaban, por ejemplo, yo estaba, yo venía de otra ciudad, de Gaiman, con mi niño que era bebé, y bueno, también con cositas que te hace falta, que necesitas, que es lo que te está pasando, y bueno, y me ayudaban con el tema de pañales para el niño, cosas que, que es lo que estamos hoy devolviendo, digamos, que nosotros subimos a cada habitación y vamos con los jaboncitos, el champú, el enjuague, los pañales, todas cosas de higiene personal para cada paciente, e incluso me ha tocado gente que viene de Comodoro, gente que viene del interior, y te hace sentir bien, es hermoso, a mí me gusta. Sí, es importante el tema de poder decir si necesitas algo, estar uno a disposición, ¿no? Es dar un poquito de eso, no sé cómo explicarlo, pero cada vez que yo vengo acá y hago el recorrido me llena el alma. Y charlamos con los pacientes y si, bueno, si hay que ayudar a alguno a darle de comer o algo, también se hace, cuando nos piden, la enfermera nos avisa, bueno, entregamos cosas. Ahora somos cinco, ya se han ido varias, por temas de salud o porque ya están muy mayores, y bueno, quedamos cinco. ¿También está abierta la convocatoria para que se sume gente? Sí, sí, necesitamos, porque venimos todos los días, y a veces no vienen porque no hay, o no podemos venir las mismas, porque también nosotros trabajamos y tenemos cosas para hacer también. Y hasta ahora, bueno, estamos esperando a la gente que llegue, que done, porque se necesitan cosas y, bueno, ya nos está quedando un poquito el lugar medio vacío. ¿Qué necesitas? Las sedes, necesitamos cosas para la higiene personal, como jabón, shampoo, enjuague, maquinitas, pañales para bebé, porque también vamos al materno y llevamos cosas ya para los niños, y recién nacidos, y las mamás. Bueno, nosotros vamos a dejar el número de teléfono acá en la entrada del hospital, porque ya nos han dicho las chicas que la gente viene a preguntar por nosotros, pero la sede nuestra está del otro lado del hospital, en la parte de abajo, que no llegan hasta ahí las personas. Entonces, dejamos un número para que nos llame, y si tienen algo para donar, lo retiramos, le decimos a tal hora o a la hora que nos pueden dejar.